Música Bueno, ya voy, y que sea lo que yo quiera. ¿Cuál cosa, doctor? Dale, Marcelo, dale para adelante. Con burri junto, doctor. Con burri junto, Marcelo. En primer lugar quiero transmitir. Si me permitís, le quería decir. Si, si, ñan, cua y le. Porque los chinos están cumpliendo, están con su año nuevo en este momento. Así que feliz año. Le estamos deseando a los chinos que lo cumplen en este momento entre otros países. Feliz año. Feliz año. Bueno. ¿Cómo se dice presión nuevo en chino? Antea. Antea. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, en primer lugar quiero transmitir, luego de un conjunto de agradecimientos, una sensación personal de poder estar en esta radio durante un año prácticamente completo. Como ustedes saben, nosotros somos nuevos en Radio Mitre, una radio que tiene una trayectoria muy extensa y muy importante. Y quiero agradecer en nombre de todo este equipo a quienes han confiado en nosotros después de un momento muy difícil, como fue nuestro despido el año pasado. Y me refiero particularmente a Jorge Porta, a Rubén Corda, a Guido Valeri, a autoridades de esta radio, a Verónica Franco también, por supuesto, que nos meten una paciencia este año enorme. Porque confiar en uno es algo que uno tiene que valorar mucho y nosotros esperamos y yo personalmente espero poder devolver esa confianza con nuestro trabajo. El personal de esta radio ha sido, todos aquí, extraordinariamente generoso y el ambiente de trabajo en Radio Mitre me ha sorprendido muchísimo. Porque de afuera a mí siempre me parecía una radio fría, distante, como histórica, como una especie de monumento, digamos. Y finalmente me encontré con el lugar más afectuoso que he conocido y más cálido para trabajar en 25 años de carrera o más todavía. La lista de gente, obviamente además de Jorge, Rubén, Guido y Verónica, es casi interminable. Porque acá me hice la lista esta mañana de la gente que trabaja con nosotros, es una lista enorme, ¿no? Sí, no parece. Martín Aguirre, Gustavo San Martino, Fernando Pietrafeza, Andrés López, Manuel Amor, Georgina Huttmacher, Luciano Profili, Gustavo Castellano, Dana Cartanilica, Eduardo Morino, obviamente, Armando Campisi, Juan Carlos de Biase, Alejandro Vázquez Carmejo, obviamente Martín Melo, por supuesto, que nos acompaña todos los días, dos veces por día, y el Gato Bertolini, uno de los mejores cronistas que viene en la Argentina, que forma parte de este programa. Todos ellos, que eran todos obviamente personas que ya estaban en mí, antes de que nosotros, han sido especialmente generosos y efectuosos con este equipo, así que mi agradecimiento eterno hacia todos ellos. Obviamente hoy cumplimos 14 años de trabajo juntos con María y con Rolo, este equipo hace un programa hace muchos años, se han sumado con el Paso del Tiempo, Alberto con Millón, Willicó, Aníbal González, y yo espero seguir juntos muchos años más con ustedes, y les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen conmigo para hacer este programa. Obviamente el PUD, que es un público muy efectuoso, yo he tenido este año tantos efectos que no los puedo contar, porque, por su magnitud, digamos, ¿no? La gente me manda hasta cuadros, o sea, cualquier cosa. ¿Ah, sí? La verdad es que yo no tengo... ¿Voy a ser un Picasso o algún Van Gogh? Yo no tengo manera, mail, comentario por la calle, es decir, yo no tengo forma de... no tengo ni forma ni tiempo de agradecer personalmente cada una de las muestras de efecto que hemos recibido este año aquí en Radio de Mitra de parte del público, pero claro, obviamente tenemos que agradecer que hemos sido acompañados por un intendente de audiencia que en algún punto fue casi histórico, ¿no? Llegamos al 55% de la audiencia, o sea, de toda la gente que pone una radio, hemos oscilado entre el 50 y el 55% de ese incendido, y es una cifra que no solamente tiene carácter histórico, sino que, por supuesto, de nuestra parte, genera un enorme compromiso y un agradecimiento eterno, porque es algo realmente que ni nosotros esperábamos. Que ni nosotros esperábamos. También tengo que agradecerle a mis colegas de La Nación, de Historia de Perfil, del diario Clarín, de Infobae, de TN y de tantos medios que han sido extremadamente generosos con nosotros durante todo este año, hasta publicando en las tapas de los diarios los ratings, cosa que no ocurría nunca, así que hasta este programa no existía que un diario publique en tapa un rating de un programa de radio, digamos, así que yo les agradezco enormemente a todos ellos que han contribuido mucho con nosotros y han sido extremadamente generosos. También un agradecimiento muy especial a Jorge Renata y a todo su equipo. Aquí, paréntesis, cuando nosotros llegamos a esta radio me decían, no, que es la nata, que el cuidado con la nata es dificilísimo, ¿no es cierto? Y que es inconvivible y que es más malo que pegarle a la madre. La verdad que es un pan de Dios. La verdad que hemos encontrado en Jorge Renata un gran compañero de trabajo, le decíamos que se recupere pronto de su vesícula, tan buenos aires ya, por suerte. Tan buenos aires. Exacto, le mandamos un abrazo enorme. Y todo el equipo de Jorge ha sido realmente, también con nosotros, muy afectuoso. Así que, bueno, a todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias y esperamos poder retribuir tanta generosidad y afecto como he recibido, tanto de toda la radio, de Radio Demitre como del público, retribuirlo con nuestro esfuerzo en los próximos años, siendo que pretendo quedarlo con ustedes 14 años más. Ah, ¿sí? En total 28. ¿Con nosotros? ¿Ah, sí? Sí, efectivamente, sí. Es una confesión que les hago. Está bien, Marcelo. He pensado mucho. Al corazón había una propuesta para toda la vida, ¿no? He pensado mucho en eso. ¿Me lo dejas pensar a mí, Marcelo? No, he pensado, he pensado, si era el momento oportuno de cambiar el equipo entero, digamos. No, 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 no. La verdad que después de 14 años, Rolo y María son, obviamente, dos de los profesionales más importantes que tiene la radiofemía argentina en muchos años. Sin duda, lo pienso, ustedes saben que yo lo pienso. Alberto es un personaje, obviamente, como ustedes ya saben, completamente fuera de lo común y se ha convertido casi en un padre para mí o un hermano. Y Willy y Leandro son dos fenómenos que se han incorporado a este equipo con muchísimo éxito y espero que nos acompañen muchos años más ojalá así sea dicho todo esto, allá voy allá voy a partir de ahora a partir de ahora no tenemos nada que ver con el comentario muchas gracias nosotros también te queremos esta parte con nosotros nosotros no tenemos nada me gustaría bueno también agradezco saquea y otros colegas de la radio quienes le agradecemos mucho por supuesto Pepe de Hachet por ejemplo y otros le mandamos a todos ellos un abrazo a querido del Misier por supuesto le mandamos un abrazo también a Edgardo Mesa a toda la gente del noticiero por supuesto de la radio que son todos unos fenómenos me olvidé de alguno pero a todos ellos obviamente a Horacio Caride por supuesto por supuesto gran Caride gran Caride, un fenómeno también bueno, allá vamos voy a intentar en 10, 15 minutos responder a la pregunta de cómo hemos llegado a esto cómo hemos llegado a esto buena pregunta bueno si miramos un poquito la agenda del año 2013 la cosa que nos han pasado los argentinos en materia pública por supuesto en 2013 la verdad que la enumeración ofrece un espectáculo bastante lamentable hemos tenido este año el tema de Irán que terminó básicamente en un papelón de carácter internacional muy delicado hemos tenido este año un intento del gobierno fallido de una reforma judicial que era un divague digamos y que terminó chocando contra la corte con un empeño del gobierno muy importante en ir contra una corriente que estaba muy firme en contra y que bueno ahí hemos invertido gran parte del año en una cosa que finalmente no ocurrió hemos tenido el caso Báez que ha complicado muchas las cosas y que ha puesto sobre la escena el problema de la corrupción en la Argentina no solamente en el caso de Báez sino en otros casos similares como el del príncipe Siente Boudou y otros casos por el estilo hemos tenido este año el fallo de la corte para la ley de medios una ley de medios tan mala pero tan mala que hasta el fallo favorable la convierte en inaplicable porque finalmente hemos invertido años en debatir un tema para que finalmente básicamente nada cambie y haya cada vez más medios en manos oficiales hemos tenido elecciones legislativas en octubre y las primarias en agosto que no han tenido básicamente ningún resultado en el plano práctico hemos tenido un cambio de gabinete básicamente arruinado el presidente creo que lo marcaba esto Jorge Asís hace un tiempo ha arruinado una de sus mejores ideas que fue la idea de delegar que finalmente quedó básicamente en nada y hemos terminado el año con el debate en torno a General Milani siendo que si nos faltaba a los argentinos dividir algo pues hemos dividido al ejército ¿no es cierto? y obviamente sin contar lo que ya hemos profundizado con Guirio y con Tomás Gulat que es el plan económico pero terminamos con un año realmente muy complicado con una inflación por las nubes con las reservas con 13 mil millones de reservas y con un fracaso básicamente en todo lo que el gobierno ha emprendido en materia económica entonces claro estamos considerando solamente esta agenda de este año que termina en el día de hoy cuyo resultado está a las luces visibles digamos ha sido un estrepitoso fracaso y a mi me parece que no es posible analizar este asunto de como hemos llegado a esto si no miramos un poco las cosas en perspectiva si no miramos un poco el contexto en el que ha ocurrido esto y de donde venimos ¿no es cierto? entonces yo ahí lamento mucho pero creo que hay que remontarse por lo menos al 2007 para empezar a entender por qué hemos llegado a esto en el periodo 2007-2011 gobernó Cristina obviamente pero estaba Néstor Kirchner ustedes recuerdan que cuando Cristina llegó al poder en 2007 venía a hacer básicamente tres cosas por lo poco que sabíamos porque aquella campaña la campaña que lleva Cristina a la presidencia en 2007 fue una campaña muy corta digamos muy corta con muy poco debate con muy poca participación de las propias candidatas digamos en los medios de comunicación ella dijo muy poco recuerdo dos o tres reportajes por otra parte muy amañados pero entendimos en aquel momento que Cristina venía a hacer básicamente tres cosas venía a deschavizar la política exterior Cristina dijo bueno yo quiero un país como Alemania ¿se acuerdan? Cristina venía a a corregir algunas distorsiones que ya había en la economía de 2007 obviamente mucho más suaves que las de hoy y Cristina venía a ser un país más dialogado se citaba que Cristina era una eximia parlamentaria muy entrenada en el ejercicio del diálogo político digamos por su experiencia como senadora y como diputada y ahí estaba un poco planteada la agenda digamos que entusiasmaba a la Argentina en el 2007 con estos preceptos digamos que vayan a saber si fueron una construcción teórica de los analistas si fue una expresión de deseos si fueron que Cristina quiso plantear pero bueno esta era la idea que había en 2007 respecto a la Argentina automáticamente Cristina asume en 2007 ocurre el tema Antonini Wilson digamos que yo creo que fue lo que la sacó completamente del camino o sea por la banquina empezamos a andar ya al principio del 2008 con aquella denuncia que fue bastante bastante ruidosa y bastante suave en comparación con lo que se dice hoy en día respecto de la corrupción en el gobierno pero me parece que Cristina fue una persona muy influenciable evidentemente por el medio ambiente y aquel episodio que ocurre 48 horas después de su asunción la sacó completamente de la agenda después vino el campo que fue una segunda crisis complicada después vino después vino la derrota electoral del 2009 vino la crisis por el banco central vino las instancias previas el trimestre previo a la muerte de Kirchner que fue un trimestre muy complicado en materia política es decir Cristina tuvo un conjunto de crisis consecutivas seguidas en el periodo 2007-2011 cada una de ellas acompañada por algún nivel de recuperación había una crisis y automáticamente venía una recuperación y este formato digamos crisis recuperación fue lo que signó al primer mandato de Cristina con la economía que estaba excepto en 2008 digamos o 2009 bastante para arriba sobraban los dólares llovía las hojas había un ambiente digamos bastante más favorable al actual con más reservas con algo menos de inflación obviamente los pronósticos que ya había en aquel momento son bastante coincidentes con lo que pasa hoy pero en cualquier caso el escenario era tanto mejor al actual pero claro estaba este formato digamos que caíamos en una crisis y automáticamente venía alguna recuperación cada recuperación fue producto de la plasticidad que tenía Néstor Kirchner para salirse de los problemas el tipo siempre inventaba algo adelantaba las elecciones se ponía como candidato inventaba las listas testimoniales se la agarró con los medios de comunicación hacía cosas digamos no tenía diálogo yo pienso de todos modos que Kirchner fue de algún modo como empeorando su estado de cosas durante el periodo inicial de Cristina pero aún así aún así tenía una plasticidad que evidentemente luego de su muerte el gobierno perdió inclusive con su propio fallecimiento el propio Kirchner generó una estancia de recuperación para Cristina muy importante que fue la que ocurre cuando ocurren las elecciones del 2011 entonces aquel periodo el periodo inicial de Cristina tiene este formato tan particular de las subidas y las bajadas reflejadas por ejemplo por las encuestas Cristina oscilaba entre el 60 de imagen positiva y el 20 subía bajaba hasta que muere Kirchner ahí ocurre este periodo tan particular de la vida argentina ahí ocurren las elecciones de presidencia del 2011 Cristina compite básicamente contra nadie obtiene una diferencia de votos primero histórica en términos de la competencia y segundo histórica en términos de cantidad es decir que tiene una elección presidencial del 2011 que fue única en la historia argentina nunca nadie sacó tantos votos ni Alfonsín ni Menem ni de la Rúa ni nunca nadie sacó tanta diferencia con el segundo ni con el tercero fue un acontecimiento digamos completamente increíble automáticamente culmina este periodo que arranca en 2007 y culmina con esta elección tan impactante del 2011 el formato crisis y recuperación se convierte en un formato solamente crisis entonces aquello que fue un serrucho se convierte en una barranca a partir de ahí chau y la primera medida que toma Cristina cuando obtiene el segundo mandato digamos creo que fue en noviembre del 2011 diciembre del 2011 si no me equivoco ya sin Néstor fue el control de cambios la primera medida que toma Cristina como presidente ya sola sin Néstor fue mandar a la gendarmería y los perros a la calle ¿no es cierto? y de ese episodio producto de un diagnóstico completamente equivocado de las cosas nunca más volvió y a partir de allí empieza la debacle que estamos viendo hoy en día lo que estamos viendo hoy es consecuencia no solamente de las cosas que Cristina hizo luego del triunfo del 54% sino de las cosas que Cristina interpretó o sea de aquel diagnóstico de Cristina estamos en estas consecuencias ¿cuál fue el diagnóstico del momento? bueno ahora la habitamos frente a una conspiración una presidente que gana las elecciones con 54% de los votos y que le saca montañas de votos a la competencia y que estaba sola frente al arco para patear el penal más fácil de la historia argentina comete un error catastrófico que es interpretar que estaba frente a una conspiración y ahí le entregó la llave de la solución a Guillermo Moreno y a partir de ahí chao a partir de allí viene un periodo signado por por esto que hemos llamado con el doctor un poco en serio la la ¿cómo se llamaba el doctor? el empecinamiento terapéutico si el gobierno interpreta que los problemas que las soluciones a los problemas no eran equivocadas sino hubo un problema de cantidad así que el remedio era el correcto solo que le faltaba más dosis y pasamos del control de cambios de los perros al control del control al cepo del cepo al recontra cepo del cepo al cerrar importaciones hasta que terminamos en este desastre de carácter descomunal y ciertamente durante todo este periodo 2011-2013 que culmina de algún modo con la derrota electoral del mes de octubre en octubre pasado hemos visto una dinámica muy acelerada en materia de crisis y hemos visto digamos un grado de mala praxis en la administración de los problemas como pocas veces vio la Argentina en un contexto políticamente muy favorable porque obviamente la presidenta no tenía competencia y tenía no sé 12 millones de votos ¿no es cierto? bueno entonces ¿cómo se explica ¿cómo se explica semejante desmanejo de una nación? con la soja 500 dólares bueno ahí hemos visto obviamente un equipo de gobierno de muy mala calidad decisiones poco consensuadas batallas campales absurdas el caso de la justicia por ejemplo proyectos que no tienen gollete como el tema de Irán es decir ¿cómo se explica semejante desaguisado? entonces hay gente que supone que detrás de la explicación de ese problema está la ideología de Cristina ¿no? que hay un problema ideológico que explica el rumbo de la Argentina y la cantidad de errores que el gobierno ha cometido en los últimos tiempos y otra gente supone que hay un problema de salud estas son los dos son los dos grandes hipótesis de la gente que supone que esto no anda muy bien y vos de algún modo hay que explicarlo entonces hay gente que cree bueno la gente es una persona muy ideologizada entonces la ideología le impide ver le impide ver algunas cosas o la salud que la operación que es la tiroides que es la caída que es la cabeza en cuanto al tema ideológico a mi me parece que no hay ninguna ideología que pueda explicar semejante porque ustedes miren porque es el caso peruano por ejemplo Perú tiene un presidente ideologizado ¿no es cierto? Ollanta Humala ¿no es cierto? lo comparaban con Chávez 2-9 de inflación 2-9 de inflación cierra hoy el año en Perú ¿no es cierto? pero claro yo pienso ¿tiene una ideología o tiene una postura? porque yo recuerdo a ver ideología tenía Alfonsín ¿no es cierto? uno iba a la casa de Alfonsín y se encontraba con la biblioteca con todo libro de Gramsci ¿no es cierto? o sea político con ideología ya no hay mucho ¿no es cierto? entonces me da la impresión de que el gobierno que todo el mundo supone que tiene una ideología muy marcada pero tiene una postura ¿no es cierto? tiene una postura ante cierta ¿cuál es la esencia de la postura? bueno que ellos no son el gobierno sino que son la oposición algo ¿no? que hay en la Argentina una especie de fuerzas conspiradoras constantes las corporaciones los medios de comunicación el mundo frente a ese fenómenos frente a ese fenómeno que quiere arruinar al país el gobierno no es el gobierno sino la oposición a esos tipos que quieren arruinar al país y lo han arruinado durante 30, 40, 50 años donde han mezclado todo ¿no es cierto? han mezclado a Videla con De la Rúa ¿no es cierto? para explicar lo que tenemos enfrente ¿no es cierto? y de esa postura se desprende esta hipótesis de que la responsabilidad finalmente es de los medios que los medios son los que finalmente terminan deformando una realidad que que quieren contaminar la cabeza de la gente y de eso se deriva todos los disparates que han hecho de la pérdida de tiempo que hemos hecho digamos en materia de pelea contra los medios durante tantos años así que a mí no me resulta que el gobierno tenga una yo no conozco que Cristina haya leído muchos libros ¿no? la verdad que yo sepa no no creo que ni Cristina ni mucho menos Néstor Kirchner tengan una ideología muy marcada si tal vez estén rodeados de personas ideologizadas y han adoptado posturas digamos equivalentes diría yo más que una ideología a al pensamiento de los chicos que van al ciclo básico de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y de tanto en tanto te cortan la línea de independencia pero ideología es otra cosa distinta ¿no es cierto? la salud ha sido otra explicación que se ha intentado presentar frente a los desaguisados y los desbarajustes del gobierno yo no conozco ningún pacto con Irán que sea producto de un problema tiroideo o sea yo no veo francamente la vinculación que hay entre el pacto con Irán el intento de reforma judicial la designación de Vudú el cepo cambiario la emisión de Sedine los Bade la cierre de importación la pelea con los Uruguay yo no conozco la vinculación de semejante desastre como consecuencia de un problema tiroideo o de una caída en escalón o de un problema vascular digamos Churchill tuvo cientos de enfermedades y fue el presidente más importante del siglo XX ¿no es cierto? también parece que no estamos que todo este conjunto todo este derrape digamos de la Argentina 2000 2011 2013 tiene mucho que ver con la con la salida de Siena de la figura de Néstor Kirchner que con todos sus defectos era un político plástico digamos que muchas de las cosas que pasan en el día no hubieran sido permitidas por Kirchner por ejemplo el desaguisado fiscal ¿no es cierto? yo lo conocí mucho a Kirchner mucho más de lo que mis críticos suponen Kirchner tenía en el bolsillo un papelito con las cuentas día por día ¿no es cierto? superávit reservas balanza comercial emisión estaba al tanto estaba sentado arriba de la caja ¿no es cierto? oye también parece que tenemos un tercer problema que no tiene no tiene que ver ni con la ideología ni con la salud que es la competencia o en todo caso la ausencia de competencia que es la incompetencia la Argentina es un país que está gobernado por un conjunto de incompetentes empezando por el presidente de la república cuyas condiciones para gobernar una nación en crisis yo tengo muchas dudas ¿no es cierto? es un problema que por supuesto no tiene solución porque obviamente habrá que esperar a las elecciones que vienen para que la gente ratifique el rumbo o lo cambie ¿no es cierto? pero me parece que le pasa a los países a la Argentina le pasa le ha pasado en otras oportunidades y le pasa a otros países que de repente están gobernadas por gente que no sabe gobernar gente que como dijimos acá un poco en broma un poco en serio se parecen a los protagonistas de la película El Quinteto de la Muerte es decir que son víctimas de su propia incompetencia ¿no? entonces me parece que la idea de la ideología o la idea de la salud no explican lo que la señora presidenta de la república ha hecho con su país 2007 2011 más o menos 2011 2013 con mucho con mucho énfasis y con mucho entusiasmo ¿no es cierto? a ver rodearse de personas de una incompetencia completamente visible ¿no es cierto? designar personas completamente cuestionadas cambiar de discurso todos los días poner la economía en manos de Guillermo Moreno y de Hernán Lorenzino colocar un cepo cambiario que destrozó la economía argentina no advertir que cuestiones como la energía como la infraestructura no pueden estar manejadas por los que la han arruinado ¿no es cierto? no advertir que en la Argentina no andan ni los teléfonos pactar con Irán bajo el argumento de que Irán va a ser una que el mundo se derrumba el mundo se derrumba entonces surgen los nuevos países potencia Venezuela Irán y Rusia ¿no es cierto? mirá vos entonces estas determinaciones no tienen que ver ni con la salud ni con la ideología tienen que ver con la incompetencia tienen que ver con la con que una persona no está preparada para que una persona no está preparada una persona que no entiende lo que pasa y cuando hay un problema ¡fum! se va ¿no es cierto? y que lleve una culpa más que se arregle el Capitanich entonces me parece que de aquí en adelante la Argentina le espera convivir con un grado de incompetencia gubernamental como pocas veces ha visto la Argentina y de hecho la región la región tiene los presidentes más competentes son Mujica Dilma Evo Morales ¿no es cierto? Ollanta Humala digamos sacando Maduro la región está gobernada por presidentes más o menos normales ¿qué decir? ya mejor peor serán más buenos más malos guillomarino más feo pero más o menos más o menos la llevan ¿no es cierto? y no convierte en un éxito político descomunal en un fracaso estrepitoso la presidenta ha dilapidado un patrimonio político monumental y ha dilapidado y ha dilapidado un momento económico extraordinario en la Argentina reflejado obviamente en la propia dilapidación de las reservas ¿no es cierto? o sea dilapidó todo frente a este escenario me resulta que el gobierno tendrá una, dos, tres opciones la primera es dejar todo como está tratar de llevarla ¿no es cierto? con algunos cambios de nombre Capitanich entra por por Abel Medina Kicillof que número dos se pone de número uno para que básicamente en este en estos últimos treinta y pico días todo lo que han inventado fue un impuesto a los autos pues finalmente en concreto yo recién me diente en un título se aplica el impuesto a los autos bien el impuesto a los autos ¿y? ¿es para festejar? ¿y qué? para que van a medir menos autos o sea ¿me pueden explicar en qué cabeza cabe? que para arreglar el problema cambiario le meten el impuesto a los fiat ¿entendés? eso es que ustedes piensan lo que hacen ¿entendés? entonces me dan el principio que un camino número uno obviamente es este ¿entendés? bueno seguir como estamos el pronóstico vayan a saber cuál es el resultado de la continuidad de esto que estamos viendo que ha sido básicamente ningún cambio hemos cambiado el nombre el gatopardismo clásico ¿cierto? hemos cambiado algunos nombres para que finalmente todo siga básicamente igual la alternativa que tiene la alternativa dos que tenemos enfrente es que el presidente decida volverse un presidente competente y modificar el rumbo y aceptar que algo en la Argentina anda muy mal e intentar cambiar y a veces es muy difícil también ¿cómo te bajas ahora de esta situación? ¿cómo haces para frenar la emisión de manera determinante para poner orden en las cuentas públicas para abrirse al mundo a buscar alguna manera de conseguir plata para la vaca muerta para a ver para que en cuatro años tengamos una red eléctrica una red eléctrica que funcione cuando venga calor no se corte la luz es muy complicado es muy el costo político es muy alto ¿cierto? entonces yo no veo muy fácil que el presidente pueda hacer lo que a muchos nos parece que habría que hacer entonces yo pienso que el riesgo que tenemos acá es que es la tercera alternativa que es la guerra contra todo ¿no? la radicalización Maduro Maduro ¿no es cierto? tal vez más atenuado digamos Maduro es un personaje un poco más grotesco que vemos en Argentina pero tal vez la posibilidad que yo veo como más posible es que efectivamente frente a la imposibilidad de dejar las cosas como están o de mejorarlas porque mejorarlas requiere de costo político requiere de equipo requiere de mentes requiere de abrirse de consultar con todo el mundo de pedir informes de escuchar opiniones de discutir de acordar de negociar ¿no? de llamarlo como mínimo a Roberto Lavaña como mínimo para empezar a conversar y eso no es viable hoy en día por lo tanto me da la impresión de que nos queda una tercera alternativa que probablemente ocurra que es bueno frente a la imposibilidad de de corregir el rumbo para el lado positivo y frente a los resultados que puede producir el hecho de que bueno que las cosas como van no van a ir bien bueno por ahí una de esas probamos con Maduro ¿no es cierto? y le declaramos la guerra a la economía ¿no es cierto? faltaría un par de presos digamos ¿no es cierto? quiero que le falte a la Argentina ¿eh? así que bueno coincido con el diagnóstico de Tomás Goulart respecto de lo complicado que va a ser el 2014 pero bueno ojalá toda esta historia de estos años sirva como experiencia para el 2015 que la Argentina tendrá allí tal vez perspectivas un poco más alentadoras siendo que los precandidatos presidenciales bueno parecen personas un poco más competentes Mauricio Macri Sergio Massa Daniel Scioli Hermes Wiener personas con experiencia en la gestión personas con con diálogo personas que puedan hablar hasta inclusive hasta inclusive entre ellos mismos ¿eh? bueno eh nada este me parece que no yo no buscaría más en los libros de la ideología ni en los ni en los manuales de la medicina para explicar lo que ha hecho un país consigo mismo producto de la incompetencia más espeluznante que hemos visto en muchos años para manejar un país que no estaba en crisis que tenía problemas que tenía inconvenientes que tenía cosas que corregir que tenía distorsiones que arreglar pero que en ningún caso en ningún caso merecía semejante nivel de autodestrucción Marcela Longobardi está en Mitre cada mañana